Que culpa tengo yo, si no permites que te expliquen la razón Son celos nada más, que no te dejan ver Que culpa tengo yo, si te contaron que me vieron por allí Que lástima mi amor, que sufras por error Salva lo nuestro, no escuches nada Yo sin tu amor, no valgo nada Salva lo nuestro, no escuches nada Yo sin tu amor, no valgo nada Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo, si te contaron que me vieron por allí Que lástima mi amor, que sufras por error Salva lo nuestro, no escuches nada Yo sin tu amor, no valgo nada Salva lo nuestro, no escuches nada Yo sin tu amor, no valgo nada Salva lo nuestro, no escuches nada Yo sin tu amor, no valgo 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 nada